Globalización, trending topic, urbano, yo en TV, aquí molayo guan, caco senante, por Twitter, niilismo, más media, dinámico, Corea del Norte, sinergia, la Bauja, marketing mix, ganadería por fin, ching, 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 nazis, esquiando, la vida moderna. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto qué cabecera os traigo, eh? Posiblemente la mejor cabecera jamás creada, ¿no? Con fines ya sean audiovisuales o fines de ento lógico, bueno, en eso creo que vamos a estar de acuerdo, me la ha hecho Rubalcaba, está siempre insistiéndome, oye David, que a ver cuando colaboramos, que te mando unas cosas en MPG, que se me, bueno, ya sabéis cómo es Alfredo. En fin, la vida moderna, esta colaboración con Papanatos.com, vamos a tratar aquí siempre temas muy de actualidad, temas candentes, siempre 2.0, por supuesto, con una periodicidad basada un poco en mis huevos, y fijándonos en los intereses de Cool Hunters, de Community Managers, toda esa caterva, ¿no?, de imbéciles, que, bueno, ¿qué mejor hoy para empezar que hablar de nazis, esquiando? 2.0, nazis que esquiaban, estaban entrenados para las actividades de montaña, y para matarte mientras esquiaban, imagínate, se llamaba, se llamaba un cuerpo de élite, se llamaba esquillar batallon, esto es cierto, que significa batallon de nazis muy locos, que esquían y que te matan a la mínima, al ser, eh, ellos nazis esquiadores. 3.0, nazis, un batallón de nazis bajando por una colina, nevada, entre coníferas, colas ametralladoras pegando tiros a todo lo que pillen, eh. Bueno, ¿hay algo más, más increíble? 3.0, yo creo que no haya, ¿por qué no hacen una película de estos cada mes? Eh, además, las películas de nazis son las mejores que hay, eso está claro, a los nazis es verdad que, hombre, pues a lo mejor se les fue un poco la mano, se les fue un poco la mano con lo de aniquilar y eso, pero ya a nivel cinematográfico, qué mejor que un, qué malo queda mejor en pantalla grande que un buen nazi, un nazi con sus buenos modales y su brusco ademán, porque combinaban las dos cosas ellos. Ya se está esquiando con la vida. Bueno, esta última foto, eh, es de, de los Banatori de Monty. Eh, cuidao con el dato, eh, era una sección de esquiadores del ejército rumano que se liaron con los nazis en el, en el frente finlandés. Sí, sí, supongo que os ha explotado ya el cerebro a estas alturas. ¿Rumanos? ¿Nazis? Es que, bueno, esto, eh, ver uno de estos, eh, era más o menos como, como ver un ovni, ¿no? Tú imagínate. Oye, ¿qué tal en Finlandia? Pues, muy bien, tío, un día en el bosque me encontré un, un rumano que estaba ya esquiando, que era nazi. Ya, ya. Vamos a ver a los nazis esquiadores en la estepa rusa contra los soviéticos. Madre mía, los nazis esquiando, míralos. Estos saliendo de Cartagena, que estaban allí entrenando y tal, y bueno, no, no ven la hora de ponerse a esquiar. Son, son toscos, pero disciplinados, un poco a lo Carlos Puyol. Y bueno, bueno, ahí están ya llegando a Irkutsk, ¿no? ¿Dónde está el telesilla? Buscando los remontes. ¿Qué falta, qué faltarían ahora unos cuantos de estos para cargarse a todos los que hacen el no-ball? Pero este es otro tema. Aquí unos animales que crearon los científicos nazis, son como, como un perro, pero le llamaron reinos en clave, de duro pelaje. Sí, vamos a los hosties. Bueno, eh, para empezar unos buenos misilazos de los soviéticos, que siempre gusta, eh. Vin, toma, a tomar por culo. El Mercadona, claro que sí. Y aquí, esquiando detrás de un Panzer, ¿eh? ¿Se puede reír algo más a la vida? Yo creo que no. Llegando a la zona, son de movimientos ágiles, rápidos ahí, llegando a lo loco, vamos, tírale nazis, a pistas. La famosa bajada en paralelo a la metralla, y bueno, pues las pistas fáciles. Es azul, pero creas que no, cuando te están disparando, se complica el grado. La ursa, al final, todas las pistas eran rojas. Y esta es la poco elegante técnica de Herbert, amágate, que te van a medir la espalda. Vamos a verlo otra vez. Vamos ahí, nazis, desembarcados, liaros a tiros con todo lo que podáis ahí. ¡Bim! ¡Ah! ¡Ta ta ta ta! ¡Míralos! Cuidao, cuidao, cuidao que es nieve de primavera, que se engancha. Eso y las minas, cuidao con ellas. Hacéis cuñas, vaya. A la mierda el rumano. Bueno, que nos quedaba cojones. Nazi se quedan...